Una actividad que fue iniciada como una iniciativa privada de Panamérica Energy, IBC, con lo cual se ha llevado el proceso licitatorio en forma transparente y altamente ejecutiva, con lo cual quiero felicitar al señor Juan Carlos Morales, gerente del área de hidrocarburos de la provincia, del Instituto de Energía, y a todo su equipo de trabajo que ha trabajado muy eficientemente y con anterioridad también en las áreas de la zona sur de la provincia de Santa Cruz, como esta Piaike, Pasofur, Río Turbio y Turbio Este, que hace pocos días atrás también hemos llevado adelante esta actividad. Actividad que ha sido planteada por el señor Ministro de Economía, el señor Ministro de la Producción, y fundamentalmente como una política de Estado que ha planteado la señora Gobernadora, en la cual la provincia de Santa Cruz debe tener en valor sus áreas productivas. Y estas áreas se encontraban ociosas, con lo cual este proceso licitatorio, que no haya quedado desierto y que haya tenido presencia por parte de operadoras reconocidas a nivel nacional e internacional, es un logro muy importante para la provincia de Santa Cruz. En un marco en el cual las políticas de Estado hace un año y medio a nivel nacional han cambiado, debemos tener memoria y presente de que el barril criollo, como precio sostén, que se acoplaba al valor internacional con el valor local, ha desaparecido, casi ha ido disminuyendo, estando hoy casi prácticamente a valores internacionales, y que el valor del gas se ha generado en unas políticas nacionales de valores diferenciales, en algunas cuencas que todavía la provincia de Santa Cruz no ha sido beneficiada, pero que los ministros están trabajando a tal efecto para tener también valores propios del gas, similares a lo que tiene, por ejemplo, la cuenca neuquina. Ante esta situación y las políticas de Estado planteadas por el Gobierno Nacional, en un valor bajo a nivel internacional y acoplado a ese valor, que se puedan licitar estas áreas y que tengamos presencia de operadoras, está marcando y señalando muy fuertemente la creencia de las operadoras en la provincia de Santa Cruz y en las políticas productivas que se están llevando adelante, las políticas de Estado que se están llevando adelante. En este sentido, tal cual hemos marcado días atrás con la apertura de las áreas de la zona sur, volvemos a insistir con los mismos ejes que nos ha marcado la zona gobernadora. Las operaciones deben ser llevadas preservando los aspectos ambientales en los yacimientos, debemos tener muy claro que obviamente estamos solicitando que exista inversión y que exista producción para la provincia de Santa Cruz. Los ingresos que tiene la provincia de Santa Cruz por el hidrocarbunífero como de otras áreas son las que sustentan el pago del sueldo de jubilaciones, las inversiones que se hacen en áreas de salud, en áreas de educación y otras áreas estratégicas que son incumbencia puramente del Estado. Y obviamente, también preservar los puestos de trabajo y potenciar el área de insumo y de servicios que tiene la provincia de Santa Cruz y sus empresas, por eso está aquí sentado el señor Presidente de la Federación Económica, que es una política que la Federación Económica viene sosteniendo y que la provincia de Santa Cruz acompaña. Y obviamente, y como tema estratégico y fundamental, la preservación y el incremento de los puestos de trabajo de los santacruceños en las áreas productivas de Santa Cruz. Son las áreas más importantes que deben trabajar y es lo que nos ha marcado el señor Ministro de Producción y la señora Gobernadora permanentemente. Con lo cual, agradecer la presencia de todos ustedes y remarcar estas propuestas de inversión que realiza la operadora y que en pocos días más y de acuerdo a los plazos legales estaremos definiendo la pre-rejudicación y la adjudicación en este sentido. Muchísimas gracias.